¿Y si tu jefe te hiciera una oferta que no pudieras rechazar? Organizo una cena una vez al mes. Será este sábado. Genial. Cada uno busca una persona especial y la invita a la cena. Este es al que invité el año pasado. ¿Invitáis a idiotas a la cena y les tomáis el pelo? ¿Qué? Bestias. ¿Por qué no puedes tragar y reírte de un idiota? Porque no es lo correcto. ¿Estás bien? Sí. Es un porcho. Una vez me atropelló un Citroën, pero nunca un Porsche. Mañana por la noche voy a cenar con unos amigos. ¿Sí? Increíble. Felicidades. ¿Te gustaría venir? Gracias. Vale. Del director de los padres de ella. ¿Vamos a esa cena? Es mañana. Seguro que soy. Y los padres de él. ¡Ay, madre! ¿Le has dado mi dirección? Lleva acosándome dos años. Le puedo decir que no venga. Soy una colegiala traviesa. Eres mayor para ser colegiala. ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Ay, Dios! Este otoño, oye, la cena va a empezar. ¡Qué! ¡Ah! Se me ha complicado. Una extraña pareja. ¡Está comiendo papel! ¡No! Una aventura delirante. La cena está servida. ¿Seguro que quieres hacerlo? Tienes que demostrarle que eres amigo de un ganador. Quiero presentaros a Luis y a su esposa, Dayane. ¿Su esposa? ¡De momento! ¡Oh! Fíjate, es un espadachín ciego. ¡Oh! Y ese otro. Control Metal. ¡Oh! Yo no estoy a su altura. ¿Me estabas mirando el canalillo? No. Sí, seguro. No lo he mirado. ¡Ay, Dios! La cena de los idiotas. ¡Hola! Nos cambiamos los móviles por error. No podrás recibir mis mensajes. Mi clave es T-L-A-V-E. Todo en minúsculas. ¡Tampoco recibirás este mensaje! ¡No! 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 ¡No!